¡Qué felicidad yo tengo! ¡Ya hay vacaciones! Yo tengo una emoción, mira, que me voy para la playa, soberano, por fin llegar a la playa. ¡Qué emoción yo tengo! ¡Soberano, cuando mis amiguitos me vean! Van a tener una envidia, mira, una envidia que van a tener. Yo me voy a sentar, soberano. ¡Qué emoción yo tengo! ¡Por fin llegar a mis vacaciones! El mundo es más envidioso que hay de hecho, por eso yo vine solo para acá. ¡Pero espérate! ¡Faltan mis sombrillas, soberano! ¡Dame, bebé! ¡Pero espérate! ¡Esta sombrilla era demasiado chiquita! ¡Ya no me va a poner sombrillas! ¡Qué emoción yo tengo! Yo tengo una felicidad, mira, porque estoy en la playa, en un hotel, cinco estrellas. Nadie tiene una playa igual que yo, con vidas de la vaca. ¡Las vacas son bonitas! ¡Pero espérate! ¡Y mi bebida más refrescante que yo tenía! ¡Las vacas son bonitas! ¡Pero mi bebida refrescante se cayó! ¡Bueno! ¡Yo me voy! ¡Qué tranquilidad se siente aquí! ¡Pero espérate! Ese no me me quito un maquillo que está allá, déjame a ver. ¡Ay sí! ¡Ay! ¡Déjame a buscar un maquillo Jéramos para que se huile conmigo! ¡Jéjé! ¡Majquillo! ¡Cómo vivirán los ricos! ¡Pero que yo, yo soy pobre! ¡Y ya de nada así! ¡Yo no voy ni guarecina! ¡Jéjé! ¿Me quiere? ¡No me quiere! ¿Me quiere? ¡No me quiere! ¡Y ya de nada así! ¡Ya no me quiere a mí! ¡Pero lléame! ¿Para que tú estés llorando? ¡Pero que mi novia no me quiere! ¡Vamos para allí para que se ríe conmigo! ¡Está bien! ¡Espérame! ¡Léame! ¡Ya queda aquí en el que! ¡Ya estás loco que cae un aguacero! ¡Para allá en el agua lluvia! ¡Jéjeme! ¡Se me ocurrió una buena idea! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Vamos para allá! ¡Pero no te rías! ¡Cabio y chancho! ¡Cabio y chancho! ¡Amiguito Marquillo! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, amiguito! ¡Aquí disfrutando mi vacación! ¡Ey, Marquillo! ¡Tu vacación está brindad! ¡Sí, amiguito! ¡Y bacana que están! ¡Pero espérate! ¡Y yo les invité a ustedes para mi vacación! ¡Nadie, Marquillo! ¡No invité! ¡Pero tus vacaciones están tan bacanas! ¡Que ya queremos participar! ¡Perígol! ¡Bueno, amiguito! ¡Yo les siento por ustedes! ¡Pero yo nada más tengo un salvavidas! ¡Uno lentes! ¡Y una silla! ¡Y no hay más espacio para ustedes! ¡No! ¡Y mira, Marquillo! ¡Que yo no nos voy a dejar disfrutar de tus vacaciones! ¡Pero claro! ¡Ok, no, amiguito! ¡Que ustedes no van a disfrutar de mis vacaciones! ¡Porque estas vacaciones son mías! ¡Y no eres ustedes! ¡Mejor ahí vayan! ¡Ah, pues entonces! ¡Si tú no nos vas a dejar disfrutar de tus vacaciones! ¡Nos vamos a olvidar! ¡Ey, ya! ¡Mira, Marquillo! ¡Ustedes, los que están envidiosos! ¡Porque no tienen mis vacaciones más bonitas que yo tengo! ¡Es que quieren tener estas vacaciones! ¡Es mentira! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya me hicieron sentir mal! ¡Ya lo que voy a hacer es que me voy de aquí! ¡Porque ya caño me siento mal! ¡Me tiro demasiado feo! ¡Y me voy, enemiguito, para siempre! ¡Ustedes son feos! ¡Y no tienen riqueza! ¡Adiós! ¡Doña vacaciones! ¡Vacaciones de mentira! ¡Que felicidad yo tengo! ¡A mí me gusta jugar este juego! ¡Si está leído! ¡A mi amiguito pitinga me tiene que dar 500 pesos! ¡Ey! ¡Salió ahí dos! ¡Mi amiguito pitinga me tiene que dar 500 pesos! ¡Ahora! ¡Si sale ahí dos! ¡Ella me tiene que dar un beso! ¡Diala! ¡Estoy joven! ¡No me gusta aún! ¡Señores! ¡Nicotos mangos! ¡Yo me los voy a llevar hasta ahorita! ¡A verás! ¡Pero espérate! ¡Esto es una bendición! ¡Gracias papá mío! ¡Como yo me voy a llevar todo esto malo! ¡Ay ya yo sé! ¡Yo me voy a llevar lo más bonito! ¡Y vengo a buscarle más feo ahorita! ¡Ya verás! ¡Se mamó! ¡Ay ya yo sé lo que voy a hacer! ¡Si sale el uno! ¡Ella me tiene que dar dos besos por ti! ¡Tú verás! ¡Salía el loops! ¡No me tienes que dar dos besos! ¡Ay me voy a llevar esto! ¡Estoy contenta! ¡No verás! ¡Yo lo voy dejando aquí para buscar los besos! ¡Ya le estoy cansado! ¡Me voy a ir caminando! ¡Su bro! ¡Si sale el six millonario! soy millonario con todo ese cuento voy a comprar milísima de vaca, tú verás estoy trabajando para ser millonario pero espérate, yo no estoy trabajando yo me estoy llevando a tu estomago yo estoy como loco ¿por qué lo haces a ganar el piso? capico 25 se dio el 3 yupi que bacano este juego para ir a 4 y cojo un palabra y se me saco pero espérate ¿qué es que se está riendo de mí? no verás si lo encuentro pero espérate pero yo me estoy riendo me estoy riendo solo ya, ya, no me voy a reír pero espérate es un amiguito chancy que se está riendo yo le voy a preguntar ¿por qué se está riendo de mí? amiguito chancy ¿por qué tú te estás riendo de mí? ¿cómo es que te amiguito? yo ni sé de qué me estoy riendo amiguito yo pensaba que tú te estabas riendo de mí pero Marquilio, ¿cómo yo me voy a reír y te dije que hasta qué hacía ahora? amiguito ¿qué es eso? eso amiguito eso no la doy a jugar ay, ya, amiguito enséñame cómo se juega está para acá en el martiñal está bien mira, marquilio, ¿cómo que se juega? la primera vez tú echas a la lado ¿no es verdad? después lo giras después lo tiras y si sale el número que tú dices, ganaste ¿qué es que yo gano, amiguito? el marquilio y esos mangos no, amiguito estos mangos son míos amiguito, vamos a jugar a algo si sale el número uno, los mangos son míos ¿y si no sale el uno, amiguito? ¿qué yo gano? no, amiguito si no sale el uno, tú eres un superhéroe y Carlos era buenísimo tiene 10 millones de mil está bien, amiguito vamos a jugar ¿y qué es eso? venga, amiguito pero aquí le salió el uno ¿y qué ganaste? amiguito, yo gano ¿gamos mi mango? Yale, amiguita, guanate, toma tu manga. Gracias, amiguita. Yale, pero mi amiguita se fue y le joro laro. Y me lo voy a llevar. Ese es palamo, Lorenzo. ¡Renoye! Personas del campo en vocaciones. Qué felicidad yo tengo, me voy para la playa. Personas de la ciudad. Eh, yo no sé por cómo me voy a mandar para el campo. Ella sabe que a mí no me gusta venir para acá. Nos vamos a ir aquí. Monte, monte, no puedo bailar con nadie. Yo odio el campo. Un día después. Qué felicidad yo tengo, yo no me voy a ir aquí, ¿no? Este mango está demasiado bueno. Abunda la caca.